¡Suscríbete al canal! Ya hicimos el check-in, ya lo teníamos hecho online, pero ya está todo listo, ya estamos yendo. Se ve rarísimo el free shop, se ve rarísimo. Vamos a ver qué hay por aquí. Y son, les voy a dejar la hora acá para que vean, pero literalmente no hay nadie. No hay nadie. Son las dos y media. Vamos a ver qué hay abierto. La verdad que hay bastante cosas vacías. Pero bueno, vamos a ver qué está abierto. Acá hay un lepain abierto. Este creo que es nuevo. Así que ya esto está abierto. Es como la puerta 5. Bueno, tiene como para pedir. Sandwich, croissant, cafecitos, cosas para tomar. Estamos viendo a ver si podemos ingresar a algún lunch, algún salón. Creemos que es por acá, pero la verdad no tenemos idea. Así que vamos a ver. Así que vamos a ver. Al parecer, por aquí no es. También está abierto la Habana. Pero a esta hora, la verdad es que está después todo bastante muerto. Ok, venimos acá a Habana. Que era uno de los fogos que estaba abierto. Un cafecito. Y ahora tenemos como para esperar. Y tenemos como hora y media más o menos para esperar. Así que ahora vamos a esperar. Para que se vea una idea de los precios acá en Aeroparque. Un té, está $2.55. Un café con leche, $2.85. Pedimos dos cafés con leche y un té. $825. Esto claramente está a precio de dólar. O sea... Bueno, bueno. A disfrutarlo, Abby. Powerade y Aguas, $80. Cafecitos, $70 pesos. Y $60 pesos las latitas. Al parecer, abrió el free shop. Así que vamos a ver un poquito. Anteojos. Maquillajes. Maquillajes. De las cremas. ¿Tú ves? De todo. Balizas. La verdad que hay bastante variedad. Hay un acá. Hay bastante, la verdad. Y acá hay un más. Y vamos a ver cómo está la victoria. Así que... Chocolates. Ay, ya se me apoyó los que yo conmí. Sí, ya lo vi. 20% dice que hay. Pero no tiene ninguna promo las cremas que normalmente suelen tener. En el día de nuestra jornada, nos puse a ocupar la silla de la silla de la silla. Y si es posible, vamos a mantener la silla. Estimulación de cabina, ocupar su puesto para el despegue. Gracias. Y aquí hay un poquito. Y aquí hay un poco más. Y aquí hay un poco más. Y aquí hay un poco más. Si, no, no. Gracias por ver el video Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.